Un habitante de calle murió a las afuera del hospital de Curumani. Según cuenta la comunidad, el adulto mayor se encontraba cerca del área de estacionamiento de urgencia del Hospital Cristian Moreno de Curumani-Cesar, momento en el que unos ciudadanos llegaron hasta donde él para ver qué le pasaba, toda vez que el hombre se encontraba sentado en el suelo y no mostraba movimiento. Al llegar los médicos para brindarle los primeros auxilios, confirmaron que no tenía signos vitales. La inspección al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer las causas del fallecimiento. La identidad de la víctima era desconocida por las autoridades. Corador autorizado.